Hola, bendiciones para todos, bienvenidos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes cómo es que yo hago mi fondant casero. Espero que les guste esta receta. Comenzamos. Pues vamos a estar ocupando un poco de bombones. Son, va a ser un total de 36 onzas, pero como yo aquí tengo bolsitas de 10 onzas, vamos a estar ocupando 3 bolsitas y la mitad de otra bolsita. Una vez medido, vamos a agregar media tacita de agua y lo llevamos al microondas por 2 minutos. Antes de usar nuestros moldes o lo que vayamos a ocupar, nuestra espátula, recuerden que la tenemos que untar de manteca para que no se nos pegue, al igual nuestras manos. Aquí es opcional si quieres agregarle un saborizante. Yo estoy ocupando sabor a almendra. Bueno, ahora vamos a estar agregando una bolsa de 32 onzas de azúcar glass, pero lo vamos a tamizar. Música 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 Ahora vamos a revolverlo muy bien. Música 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 Y vamos a agregar una segunda bolsa de azúcar glass. Música 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 Y por último vamos a agregar una taza de maicena. Música 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 Bueno, pues así queda nuestra receta. Espero que la intenten, la hagan en casa. Está súper mejor que la que venden en la tienda. La verdad les garantizo que les va a encantar esta receta. Muchísimas gracias y bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Música 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 Música